de la mañana. 9.54 de la mañana, querida familia, bienvenidos a su sección, tu médico de cabecera. Y es que, según las autoridades en la Ciudad de México, se registró un incremento del 100% del polen. ¿Qué sucede? Aumentan los síntomas de alergias. Pero, ¿cómo saber si las padecemos? Para hablar de eso, nos acompaña en esta mañana el infectólogo José Arturo Martínez. Bienvenido, doctor. Gracias. Pues gracias, buen día. Qué gran tema. Primero empecemos a desmenuzar, ¿no? ¿Cuántos tipos de alergias hay o cómo las catalogan ustedes? Pues mira, Laura, Mau, pues aquí en tu médico de cabecera, hoy vamos a hablar sobre estas alergias que no me van a dejar mentir, conocemos a alguien o casi a todos nos ha dado alguna vez en la vida alguna alergia. Sí. Que alguna alergia respiratoria, que alguna alergia en la piel o alguna alergia digestiva o alimentaria. Entonces, todo mundo hemos sufrido alguna vez de alergia y tenemos que identificarlas y primero vamos a ver, como bien dices, Lau, qué es una alergia. O sea, una alergia es un estímulo inflamatorio del cuerpo a un, eh, una sustancia externa, que nosotros los médicos le llamamos un alergeno. Los alergenos más comunes son los respiratorios. El más frecuente, como acabas de decir, Mau, es, pues, pues, el polen, pero tenemos el smog, tenemos el polvo, los sácaros que están en las alfombras, en las recámaras, o sea, son los más frecuentes y que dan síntomas respiratorios. Pero los otros alergenos son los que entran vía alimentaria, los, pues, alimentos como los camarones, medicamentos, los lácteos en los niños desde chiquitos. Claro. Pueden ser alergenos muy importantes que pueden dar síntomas en la piel o gastrointestinales. Y otros alergenos también comunes son picaduras de insectos. El gato. El gato, el pelo del gato, el pelo del perro. Quejas. Las abejitas, todo eso son alergenos externos. Ok. Entonces, bueno, tenemos que identificar cuál es el alergeno que nos causa la alergia y cuál es el sistema que nos va a afectar. Respiratorio, la piel o gastrointestinal. El más común, entonces, es el respiratorio. Y va, va, varía dependiendo de la época del año. Exactamente, muy importante eso. Depende de la época del año, porque como bien comentaban al inicio, hay ciertas épocas del año con más polen, por ejemplo, la UNAM. Como ahorita. Como ahorita, por ejemplo, la UNAM vigila qué tanto polen hay en ciertas estaciones del año. Entonces, hay pacientes alérgicos a ciertos pólenes y que en cierta época del año ya están con la rinitis, la conjuntivitis, la otitis, por mera alergia. Y muchas veces los especialistas que más vemos alergias porque piensan que son infecciones u otras cosas son infectólogos, internistas, otorrinos, pediatras y neumólogos. Claro. ¿Cuáles son los signos más comunes? Ejemplo, he tenido desde la semana pasada, yo pensé que era una sinusitis y no es una alergia. Exactamente. Entonces, casi todas las infecciones, por ejemplo, respiratorias, que son de vía respiratoria alta sinusitis, otitis o una faringitis, empiezan con una alergia. Entonces, las más frecuentes son la conjuntivitis alérgica, que como lo identificamos ahí en casita, mucha comezón en el ojo. Ojo rojo. Ojo rojo y que está lagrimeando a cada rato. Y eso es ante un estímulo externo, como el polen o picadura de algún insecto. La otra importante es la sinusitis por alergia, que empiezan a congestionarse, les duele la cabeza, sienten una presión aquí en los senos maxilares, aquí una presión fuerte y tienen mucho moquito. Cuando ya pasan más de dos semanas, esta sinusitis, rinocinusitis alérgica, empiezan con mucha tos, porque el moco de seno parasa drena hacia la garganta y están tose y tose. La característica de la tos de la sinusitis alérgica es una tos matutina. Toda la mañana están tose y tose y en la noche se quita. Después puede venir una otitis como de alergia. Están con mucha comezón en el oído y les duele o lo sienten tapado, pero no es otitis infecciosa. Pero si tú dejas pasar más de dos semanas una alergia en estas tres zonas, se puede infectar y por eso hay riesgo de infección y les recomendamos pues tratarse, ir con el infectólogo y ponerse sus vacunas respiratorias que en algún momento comentamos. Y las reacciones en la piel también pueden suceder y creo yo una de las más complicadas, cuando se cierra la garganta y ya lo puedes respirar. Exactamente. ¿Podría provocar una muerte? Eso es muy importante, Mau. Sí. Hay alergias, raro las alergias del polen y respiratorias que den esto que se llama angioedema o anafilaxis. Normalmente cuando es un estímulo más externo como algo alimentario o algo que te picó, como un piquete de hormiga, piquete de abeja, un camarón, un antibiótico o un antiinflamatorio, te lo tomas y te puede hinchar los labios, la cara y te cierra la garganta y puedes dejar de respirar. Eso se llama anafilaxis. La película, no te acuerdas del primer beso que le picaron las abejas, la verdad, así le pasó. Anafilaxis, choque anafiláctico, inmediatamente vete a urgencias y con tu médico porque te puedes quedar sin respirar. Eso es una alergia muy severa y tienes que acudir inmediatamente para atenderte en urgencias. Pero puede haber otras alergias y respiratorias o alimentarias que meramente son ronchitas en la piel. ¿Cómo identificamos ahí en casa una alergia en la piel? Porque puede haber mil ronchas en la piel y no sabemos si son alergias, infecciones, los sácaros, parásitos. Pues la mayor parte de las alergias en la piel son ronchas rositas que desaparecen muy rápido o que dan mucha, mucha comezón y se acumulan en casi todo el cuerpo. Hoy en día comentábamos en una sección pasada del herpes zóster, confunden mucho el herpes zóster con una alergia, pero el herpes zóster, por ejemplo, arde mucho la piel y en la alergia no da mucha comezón. Doc, rápido, ¿cómo podemos tratarlas? ¿Cómo podemos tratarlas? Si son alergias leves, pues lo único que tienes que hacer es tomarte tu antihistamínico o ir con el médico si es muy recurrente a la alergia y se acabó. Si es una alergia a una medicina, una picadora, tómate un antihistamínico, siempre todos yo soy de la idea, tenemos que tener un antihistamínico en casa para cualquier alergia alimentaria o estacional, si no es tan frecuente. Pero si eres una persona que eres alérgico al camarón y tienes que comerlo, a las nueces, al polen y a cada rato ya sufres de mucha sinusitis, tienes que ir con el médico especialista, a lo mejor el alergólogo, que te haga unas pruebas en el brazo, que se llaman las pruebas de alergia, te hacen muchísimos piquetes en el brazo a más de 40 alergenos y si eres alérgico a algo se te van a hacer unas ronchas en la piel y en base a eso te van a poner una serie de vacunas que se llama la desensibilización. O sea, es lo mismo a lo que eres alérgico, pero te lo van metiendo poquito a poquito y ya vas haciendo una tolerancia en tu cuerpo y te puede. Vas como haciendo anticuerpos. Vas haciendo anticuerpos, exactamente, y una tolerancia para que puedas quitarte esa alergia. Tremendo tema. Me encanta, me encanta como lo explicas, lo entendemos perfecto, gracias al doctor José Arturo Martínez, infectólogo, por darnos cátedra de las alergias. Y bueno, pues si están igual que nosotros, hay que esperar que pase la temporada también. Gracias. 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 Gracias.